Hola amigos, hoy les traigo un gameplay de Mortal Kombat Trilogy para PC, espero les guste. En la descripción está el link de descarga, empecemos. Clarence, haz lo tuyo. Clarence, haz lo tuyo. Clarence, haz lo tuyo. Clarence, haz lo tuyo. Sektor wins. Fight! Venha-ci. Venha-ci. ElubishiSydbart wins. FIGHT! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Finish him! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!